El RIMAC Soy Minerva Mora Albino, tengo 37 años y prácticamente 30 años viviendo en el RIMAC. ¿Tu familia es del RIMAC? Sí, mi familia es del RIMAC. Mi madre, bueno, prácticamente nació en Lima y ha crecido en el RIMAC desde siempre. Pero mis abuelos sí son de provincia. Mi abuela es de Chiclayo, güera de Chiclayo, son fallecidos ambos. Mi abuelo era de Huánuco. Mi papá es de Huaral. Ambos son profesores, mi mamá y mi papá. Entonces ellos trabajaban en Paramonga, aquí al sur de Lima, y ya por traslado llegaron a Lima y se instalaron aquí en el RIMAC. ¿Qué barrio es este, el RIMAC? Donde estamos en este momento es el Manzano. Está la organización, es una de las organizaciones más, podríamos decirle que nuevas, o de las más cercanas también a la zona del centro histórico del RIMAC. Estamos a unas cuadras, nada más de la Alameda de los Bobos y la Alameda de los Descalzos. Mis padres sí empezaron más bien, mi madre creció en el primer barrio del RIMAC, uno de los primeros barrios ya como urbanización, que fue el barrio Obrero, que está cerca del mercado de flores, ¿no? Muy cerca a Francisco Pizarro, el barrio de Malambo, cuando a veces la conocía. Entonces, bueno, hemos crecido, ella ha crecido en un barrio popular y, bueno, igual seguimos, creo que todo el RIMAC tiene esa esencia, ¿no? De ser popular. Cuéntanos un poco de tu proyecto de la biblioteca. Sí, claro que sí. Bueno, en principio fue ante una necesidad. Desde que yo era niña recuerdo haber visitado constantemente la biblioteca Armando Filomeno, que está en Ciudad y Campo, cerca al mercado. Pero esta biblioteca dejó de funcionar ya hace varios años, a pesar de que ya va a cumplir 100. Pero ya, a pesar de la historia que tiene ese espacio cultural, pues no se le ha dado la importancia. Entonces, estábamos escasos de espacios culturales en el distrito, ¿no? A pesar de ser un distrito histórico, de ser un distrito con historia, carecíamos de un espacio que nos ayude a tener esa información sobre nuestro barrio, ¿no? Ante eso, y como parte de mis estudios también, yo soy periodista, soy comunicadora, fui a seguir estudiando a España. Me fui a realizar una maestría en edición. Y allá la realidad fue brutal conmigo, ¿no? Hacer un cambio total de 180 grados para poder regresar con un chip como renovado en cuanto a tema cultural. Allá las bibliotecas están en cada barrio, ¿no? Donde son puntos de encuentro de las familias. Y quería eso para mi distrito, ¿no? Al menos algo chiquito, empezar por algo pequeñito. Y así es como comparto con mi hermana y con dos amigos de aquí del distrito también, qué podríamos hacer o cómo podríamos hacer para implementar un espacio de lectura, de encuentro con el libro y con las historias en el distrito, ¿no? Entonces, sabíamos que no íbamos a poder pagar el alquiler de un espacio, de un local. Así que decidimos aquí conversando con mis padres en que me cedieran un espacio de la casa para poder implementar esta idea y así fue, ¿no? Empezamos en el 2020, el 25 de enero del 2020. Vamos a cumplir tres años. Y un mes y medio después empieza la pandemia. Cuando ya estábamos sobre la marcha y con los niños que hacían cola los fines de semana para entrar a la biblioteca, al espacio físico y leer aquí en el suelo todos sentados o en las sillitas o en los pisitos que compramos y compartir lecturas o fuera de la biblioteca también en las áreas comunes del condominio, se cierra el espacio físico, pero se abre otra nueva oportunidad que era lo virtual. Nos trasladamos a ese espacio y allí empezamos a ver estrategias y formas de mantener cautivo a los niños a través del club de lectura virtual, pero para ello también necesitábamos libros, necesitábamos implementar, contar con la tecnología para poder llevarlo a cabo. Así que decidimos presentar nuestro proyecto a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y logramos ganar justamente esos estímulos 2020 y 2021. Y en el 2021, con ese premio, en el 2022 logramos realizar un club de lectura, un taller de escritura con niños de Flor de Amancaes, que es la zona alta del RIMAC, de los cerros, con los niños de Cantagallo, que podríamos decir que es la selva en el RIMAC, y con los niños de las urbanizaciones del distrito, de diversas urbanizaciones, de Villacampa, la zona de Francisco Pizarro, niños de cerca también a la Alameda, de diferentes zonas del distrito, realizamos estos tres grupos y con ellos hemos escrito historias, ellos han escrito sus historias de cómo ven al RIMAC, cómo la alucinan, cómo se la imaginan en el futuro, en el pasado, el escenario era el RIMAC, ellos podrían crear la historia que desearan y así es que nace Los Secretos del RIMAC, que es el libro que publicamos en diciembre del 2022 y que vamos a presentar ahora en el barrio, el 22 de enero. Un RIMAC era el RIMAC que tú viviste de niña y otra es el de los niños que te han inspirado a hacer el libro, ¿no? ¿Qué diferencias ves? Bueno, las diferencias son bastante... podríamos decir que sí, hay grandes diferencias. Yo recuerdo que cuando era niña nos íbamos caminando desde la casa de mis abuelos porque el lugar, el punto de encuentro siempre era irme desde la avenida La Capilla, por la calle Machu Picchu, que era donde vivíamos antes, hacia Villacampa, cruzar Francisco Pizarro y llegar al barrio Obrero. Esa era nuestra ruta todos los fines de semana, que eran como que los días en que teníamos disponibilidad para salir a pasear en el distrito. Y no sentíamos ese miedo de cruzar esas calles, a pesar de que siempre se habló de Francisco Pizarro como una zona como que con cierto recelo, cierto cuidado, que hay que andar con cuidado por esa zona. Pero nosotros en realidad nunca tuvimos ese temor, ¿no? De ir caminando por esa... hasta llegar al barrio Obrero. Entonces, era salir de paseo por... ese era nuestro paseo de los fines de semana en la casa del abuelo. Y luego recorrer a pie también hacia Girón Trujillo, ¿no? Nos íbamos a Girón Trujillo con mamá para pasar al centro de Lima, para cruzar el puente, ¿no? E ir viendo las tiendas en el Girón Trujillo, porque antes había varias zapaterías ahí, ¿no? En esa zona, que ya no hay en este momento, ¿no? Entonces, siempre era como ir recorriendo Girón Trujillo, viendo las... Lo que era el Teatro Perricholi, las casonas, los balcones... Como una niña curiosa, pues, ¿no? Ir viendo, ir mirando y al mismo tiempo encontrar el comercio, ¿no? En la zona. Y llegar al centro de Lima, ahí nada más, como que lo tienes a la mano. Estás a un pasito del centro, cruzando el puente y ya tienes el centro de Lima. Entonces, eso era muy común en cuando... De lo que recuerdo cuando era niña de mis paseos en el RIMAC. Ir a la biblioteca armando filomenos, siempre también hacer las tareas o los proyectos de ciencias. Con mis tíos o mis primos que me ayudaban a hacer algunas actividades. O salir en bicicleta y a jugar con mis amigas en la calle. Este, sin ningún problema nos podíamos quedar hasta la noche jugando en la calle, ¿no? En la pista. Nosotras jugábamos Matajente, jugábamos Kiwi, jugábamos Los Siete Pecados, ¿no? Las escondidas, a las chapadas. Todos estos juegos grupales, ¿no? En los que los yaces también estaban, pues, también a disposición, liga. O sea, los niños jugaban mucho en la calle. Mucho. Los niños estaban en la calle. Estaban en la calle jugando. O sea, la forma de socializar nosotros era frente a frente, ¿no? Era... Y era permanente. Algo que... Que ahora... Y se ha acentuado mucho más con la pandemia. Y ahora mucho más con la inseguridad. No solo en el RIMA. La inseguridad en general, en el país, en Lima. ¿No? Los niños ahora tienen esta dificultad de poder jugar fuera, ¿no? Ya no se ve mucho niños jugando en la calle. Converso con los papás que vienen también a visitarnos a la biblioteca. Y el principal problema es que el niño está pegado al celular, o pegado a la tablet, o pegado a la laptop. Y les cuesta leer un libro. Y les cuesta salir a jugar a la calle porque tampoco los dejan, ¿no? Entonces, eso se ha perdido mucho de lo que yo viví. Y hemos vivido mi generación con... Viviendo aquí en el RIMAC, ¿no? ¿Y cómo fue el RIMAC para una adolescente joven ya? ¿No? Que ya tenía, me imagino, aspiraciones de formarte, de hacer estudios. ¿Qué tan diferente era esa adolescencia, esa juventud de lo que es ahora? Yo creo que el RIMAC, de alguna manera... No sé, pero yo nunca había pensado en mudarme. O sea, en salir del distrito, ¿no? O sea, como que el RIMAC es parte de mi esencia, ¿no? Pero sí tiene muchas limitaciones en cuanto a espacios, ¿no? Para los adolescentes, para los jóvenes, a dónde ir, qué hacer. Recién como que el RIMAC se ha vuelto también... Es algo positivo, lo siento, porque los vecinos han empezado a emprender también en el aspecto comercial. Negocios mejor pensados, con calidad, que brindan servicios de calidad y productos buenos, que ya no tendrían nada que envidiar de otros distritos, y con los cuales puedes ir a pasear, a tomarte algo, un jugo, un sándwich con tus amigos, a conversar un rato, a generar esos espacios para... de entretenimiento, ¿no? Pero en cuanto a temas culturales, nos sigue faltando mucho, ¿no? A pesar de que tenemos espacios como toda la zona del Centro Histórico, que debería ser un punto de encuentro de los jóvenes, es a donde de repente menos pensamos ir, ¿no? Por un tema justamente del cuidado que tiene, o del descuido que existe en la zona, ¿no? Más que otra cosa. Tenemos el Museo de los Descalzos, que para mí es maravilloso, es un punto para ir a ver, a conocer, a descubrir, el Museo de los Descalzos, las mismas iglesias para ir a recorrer, pero no hay la suficiente difusión, no hay suficiente conocimiento de parte de las autoridades hacia los jóvenes, de todo lo que puedes hacer en el distrito, ¿no? Tenemos las Lomas de Amancaes, que podría ser un sitio turístico espectacular para ir a ver cuando se pone todo amarillo y crece todavía la flor de Amancaes, y está todo verde, pero no hay forma fácil de alguna manera todavía de acceder a esa zona. Entonces, sí, la tuvimos un poco complicada nosotros como adolescentes y jóvenes para poder disfrutar más de nuestro distrito. Más eran los parques, los puntos de encuentro, ¿no? Y en términos de peñas, criollas, bares, sitios de diversión, ¿era igual que ahora? Claro, hasta hace algunos años, más o menos unos 5 o 6 años, todavía había más visibilidad de las peñas, ¿no? Por ejemplo, había una peña a la que yo me gustaba ir mucho, que era Amor y Amistad, si no me equivoco, que estaba cerca de la Lameda de los Descalzos y paseo de aguas. Y súper divertido, o sea, a pesar de que de repente era de las pocas jóvenes que iba a este lugar, porque la mayoría eran personas ya adultos mayores, pero era un encuentro de generaciones único, ¿no? En que todos nos divertíamos ahí. Eso significa que la gente de tu edad, o sea, me refiero cuando eras muy joven, no iba... Muy poco. ...a estos espacios. Muy poco porque justamente el tema de la música criolla no se sigue difundiendo de la forma en que debería en el distrito, ¿no? Cuando es el aniversario del RIMAC, por ejemplo, que debería ser de repente el momento en poder generar ese deseo y conocer más tu distrito y la historia y la música que hay, nos limitamos a conciertos de música, pues, la más actual posible, ¿no? Como que para que todo el mundo vaya, dice. Pero se pierda la esencia del distrito, que es justamente la música criolla. Está Manuela Costa Ojeda, que era un emblema para el RIMAC, compositor, que vivía en el barrio de Francisco Pizarro. Justamente su hija todavía está... vive ahí, ¿no? Celeste. Y habían peñas en Francisco Pizarro. La casa de él era una peña, ¿no? La casa de él era una peña. Y el RIMAC, el Francisco Pizarro era muy conocido por eso también, por la música criolla. Pero que aquí en la unidad, ahora que recuerdo también, y también fui a una peña ahí, de la unidad vecinal, en la que era una casa y solamente una vez a la semana, creo que eran los jueves, había fiesta, ¿no? Y se preparaba, pues, su seco, ¿no? O cualquier otro platillo así súper criollo para... O sus anticuchos, ¿no? Los picarones para poder compartir. Y la guitarra, pues, y el cajón, obviamente que estaban ahí como protagonistas, ¿no? Pero eso es porque yo he tratado de jalear siempre a mis amigos, ¿no? Y vamos para que conozcan, pero no era suficiente, ¿no? No era suficiente porque todavía se sentía que la música, creo, ya era una música de gente mayor. De gente mayor, que ya con nosotros no es mucho, ¿no? Pero no sé, yo siempre creo que también he tenido un alma vieja de alguna manera. Porque me ha gustado siempre poder descubrir más sobre esa historia de mi distrito, que es la que me lleva también a tratar de llevar a la acción ciertas actividades, ¿no? Como la biblioteca. Y sobre la tradición gastronómica del RIMAC, ¿cuáles son tus vivencias, por ejemplo, familiares? ¿Qué es lo que se cocinaba en las casas y que se comía a los domingos? ¿Cuál era esa tradición? En cuanto a comida, lo que pasa es que en cuanto a comida acá había una fusión, porque mi abuela de Chiclayo, ¿no? Mi papá de Huaral. Entonces, como que traían también parte de su cocina, ¿no? De sus tradiciones, a compartirlas con nosotros, ¿no? Entonces, a veces podía haber un pato en ají, ¿no? Que claro, no lo encuentras así nada más en el RIMAC, ¿no? Pero, por ejemplo, un ceviche, ¿no? O sí o sí tenía que haber un fin de semana, aunque sea así... No lo preparábamos en casa porque no había alguien especialista en prepararlo, pero teníamos que irnos a comprar, a salir hacia la Alameda donde había algunas señoras vendiendo los picarones o a comernos unos anticuchos. Eso sí, casi todos los fines de semana nos íbamos a comer anticuchos, ¿no? Había una zona... En la misma avenida Tarapacá había unos restaurantes también que vendían anticuchos, ¿no? Muy buenos. O también nos íbamos... O mismo Girón de Urjillo también, ¿no? Cuando paseábamos, sí o sí teníamos que comernos unos anticuchos o unos picarones en el recorrido. Creo que era de lo más, porque ya en casa como que tradicional, bueno, siempre iba a haber un arroz con pollo, siempre iba a haber... Pero algo que nos jalara más un fin de semana como para cambiar la rutina era comernos sí o sí unos anticuchos o unos picarones, o nuestra mazamorra como la del señor de la esquina de Alcázar frente al Plaza Vea que hay... Ese señor creo que tiene de las mejores mazamorras y arroz con leche que tiene el distrito porque en horas nada más ya no tiene nada en las ollas. Sí, son de los postres favoritos también de aquí del barrio, ¿no? ¿Y qué otras tradiciones en relación, por ejemplo, a fiestas, no? Por ejemplo, la forma en que se celebra desde las navidades hasta los carnavales o estos festivales que habían antes en el Rima que se han ido un poco perdiendo. Claro, de lo que me cuenta mi madre, me contaba mi abuelo, ¿no? Este, claro, en el caso de mi madre fue mucho antes de que ella naciera y se lo contaba a mi abuelo y a él se lo contaron también. Era de las vivanderas aquí en las lomas, ¿no? Fue creo que el primer mixtura, ¿no? Antes de que existiera el típico mixtura que, bueno, ya no, tampoco ya no está. Pero las vivanderas que llegaban, pues, por el 24 de junio, en esas fechas, y se llenaban las lomas justamente con estas fiestas, ¿no? Hasta vivenían de todas las provincias, de diferentes provincias del país. Se concentraban ahí a vender sus platos, sus potajes, su parte, su historia, su cultura, también la compartían con los vecinos del Rima y se podía disfrutar. Ahora, por ejemplo, ese encuentro, obviamente, ya no hay, ¿no? Ya no se realiza. Pero era como que la fiesta tradicional y de las más conocidas aquí. Las fiestas religiosas han sido, pero, y siento que se mantienen, porque tenemos, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros del Rima, o sea, específicamente del Rima, ¿no? Que sale de la Iglesia Santa Liberata, en la Alameda de los Descalzos, porque hay una asociación, hay una hermandad del Señor de los Milagros del Rima, y esa procesión sigue saliendo. O sea, no se ha detenido y la gente sigue yendo. La gente sigue yendo. Hay una devoción muy grande por el Señor de los Milagros del Rima, y otra más es la de San Martín de Porres, ¿no? En San Martín de Porres también hay mucha fe en él. Nuestro Negrito estaba en varias zonas del distrito, ¿no? Se hacía antes en la unidad vecinal, se hacen fiestas todavía también por San Martín, en la zona de Machu Picchu, que hay un mercado que también organizaba sus fiestas por la novena, y hacía, cuando yo era hasta adolescente, hacía toda una verbena, ¿no? En el día central había teatro, no solamente el tema de hacer de música y conciertos, sino que había teatro para niños, llegaban actores como Reinaldo Arenas a hacer presentaciones. Entonces, se unían todas las familias del barrio de esa zona de Villacampa a compartir por San Martín de Porres, ¿no? Pero aún se mantienen en algunas zonas, al menos las novenas y las procesiones, porque el Rima, que es un barrio bastante, en cuanto a religiosidad, se siente, es muy fuerte, porque somos un distrito de iglesias, de muchas iglesias, y conventos. Y la Semana Santa es, tenemos de sobra iglesias para hacer nuestro recorrido a las siete iglesias, ¿no? Es algo que yo siempre recuerdo desde niña también, ¿no? El recorrer las iglesias con mis padres. Empezábamos, podríamos empezar, en realidad teníamos como que varias opciones, ¿no? De ruta. Y una de ellas era la que nos conectaba con el centro de Lima, porque queríamos terminar en el centro nuestro recorrido. Y donde nos íbamos teníamos la Alameda de los Descalzos, donde está ahí el convento, ¿no? Luego nos pasábamos a Santa Liberata, cruzábamos para Copacabana, que está en Chiclayo. Seguíamos a la iglesia de San Lázaro, ¿no? Íbamos por Girón Trujillo y llegábamos a la iglesia más pequeña del mundo, que es la más conocida de Virgen del Rosario. Y de ahí cruzábamos el puente y podíamos terminar en Santo Domingo o en Santa Rosa de Lima, ¿no? Y ese era como nuestro tour de Semana Santa, de recorrer iglesias hasta llegar al centro. Y en el camino ir comiendo un helado, ¿no? O algo si todavía hacía calorcito. ¿Y qué leyendas hay en relación a, por ejemplo, personajes emblemáticos del RIMAC? Cuando me preguntaban la vez pasada qué personajes haríamos como que representan al RIMAC, ¿no? En estas que le llaman recreaciones históricas. Y lo primero que se venía a la mente era la Perricholi y el Virgen del RIMAC. ¿Qué otros personajes crees tú que son tan o más representativos del RIMAC? Ellos son muy clásicos, ¿no? O sea, como que ya los tenemos en la mente. Desde el hecho de ver el Paseo de Aguas y la Alameda, ¿no? Pero también está, por ejemplo, Pancho Fierro, ¿no? Que fue un acuarelista, ¿no? Muy representativo, muy conocido y que hizo murales también por la Plaza de Hacho, ¿no? La zona de la Plaza de Hacho. Él es un personaje creo que clave también. Y de los más actuales creo que uno de los personajes que para mí representan mucho, en cuanto a la música peruana, es el maestro Manolo Acosta Ojeda, ¿no? Creo que tenemos que ir viendo también diversidad en cuanto a personajes. Y un clásico y vivo, ¿no? Que está con nosotros es el maestro Cromwell Jara, ¿no? Premio de la Casa de la Literatura del 2019. Y con obras espectaculares como Montacerdos, ¿no? Que nos cuenta las vivencias y cómo se vivía en la zona de Mariscal, una zona marginal en aquellos años, ¿no? Claro, estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Y de los barrios más, que se les decía, pues de los más marginales del distrito. Y cómo ha ido levantándose también. Pero en la crudeza de su libro, de su relato, pues hay tanta realidad, tanta verdad que duele, ¿no? Entonces, yo creo que Cromwell es uno de los personajes que, como rimenses, debemos de conocer y de reconocer, ¿no? Y valorar su obra. La mayoría de sus libros están escritos con base en el escenario del Rimac. Entonces, para mí es uno de los personajes más importantes del distrito y que está vivo, ¿no? Que es lo más rico todavía. Y como personajes populares, digamos, el señor que vendía en la puerta de los colegios, ese dulce, se me olvida el nombre, que es típico del Rimac. Antes había un señor que salía vendiendo el zambito, ¿no? Y que tú lo escuchabas a metros de distancia y ya sabías que está llegando. Ya llegó de zambito rico a zambito rico, iba gritando, ¿no? Este... Y aún recuerdo lo servía en un papel de manteca, pues, ¿no? Y ahí estaba el zambito. Sanguito, perdón. El sanguito. Sanguito, si no me equivoco, el sanguito. Sanguito rico, iba diciendo. Sanguito rico. Sanguito rico. Y sí, ese es muy, muy, muy tradicional. La voz de ese señor, un moreno alto. Aún me acuerdo porque sí lo llegué a conocer, a ver y escuchar, ¿no? Después... Pero todo eso ya no. Ya no. No, ya no hay, ya no hay. Siempre, las bodegas. ¿Se sabían más? Saliendo del colegio. Bueno, saliendo del colegio siempre había los helados estos de merengue que te servían en vasito, ¿no? También, y afuera de las iglesias igual, o la señora de las manzanas acarameladas, ¿no? También muy, muy típico. Saliendo del colegio, saliendo de la iglesia, estaban, ¿no? En las bodegas, ¿no? Como que en las bodegas siempre tiene uno el caserito, el chino de la esquina, o la señora que fía, ¿no? Entonces, sí, siempre han estado muy presentes. O las panaderías también, algunas panaderías muy especiales que mantenían en Virú. Si no me equivoco, claro, en la zona de... Habían unas panaderías de las antiguas, ¿no? En la avenida Francisco Pizarro también. Entonces, hay esos... están esos casos, ¿no? De personajes como que clásicos, que hemos escuchado en algún momento, que hemos visto en algún momento. Hasta los mismos heladeros, este. Ahora ya ni escuchas el sonido de la... de... de la carretilla del helado, ¿no? Antes era muy común escucharlo, ¿no? El simple chirriar de su... de su corneta ya te daba señales de... de que estaba cerca, ¿no? Por la casa de mi abuela había un señor de... que vendía este... que todos los días a las cinco, más o menos, llegaba ya tocando su corneta del pan, ¿no? Y mi abuela salía a... a comprar la... ya sabía que estaba el señor cerca, ya salía con sus monedas para comprar el pan para... para el lonche, ¿no? O sea, el típico lonchecito, que a veces ya nos saltamos el lonche y nos vamos a la cena, ¿no? Pero antes era muy tradicional comprar el... el... el pancito para el lonche, ¿no? Sí, eso es bastante común. Y, y que... y... bueno, estas... estas costumbres, muchas de ellas que ves que han cambiado, que ya no... ya no existen hoy día, pero hay otras cosas que hace la gente también que tiene sus... ¿no? Sí. Que siguen manteniendo... o tienen otras... otras costumbres. ¿Cómo ves esas nuevas generaciones? O la gente nueva que ha migrado y que se ha sentado en el RIMAC, no sólo de otros... de otras ciudades del Perú, sino también de otros países, ¿no? Sí, 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 también. El RIMAC ha ido... yo siempre... y ahora con... con el... con la biblioteca me he dado cuenta... que somos una total mixtura, ¿no? En el RIMAC hay de... 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 de todas las... aunque siempre se dice que el... lima, de todas las razas, pero el... el RIMAC lo es tan... es tan palpable. Y... me puedo... en... en Flor de Mancaes está en contacto con personas que la... la mayoría de los casos son de... de nuestra sierra, ¿no? En Cantagallo, pues, está toda la selva. Ahora también están los... los... hay mucho... la migración de... de venezolanos también, están... y están... están presentes, muy presentes en el... en el distrito. Ahora las... nuevas costumbres son como... están más relacionadas a salir a algún lugar a... a comer, a conversar, eh... a tomarse un café, a tomar un jugo, ¿no? O a ir al parque, ¿no? A ir al parque en los horarios en que está abierto el parque, porque ahora hay horarios para el parque incluso, ¿no? Entonces, eh... Pero sí, ir a... ir a dar una vuelta al parque, se ha vuelto... ha empezado a volverse más común por... ya luego de... de estos dos años en que hemos estado un poco más... eh... en casa, ¿no? Por... por la pandemia, eh... buscar área verde es... es como que algo necesario para poder, este... sentirnos un poco más aliviados. Pero... salir a comer, salir a darse un gustito fuera, eh... eh... se ha vuelto muy común en el distrito, y se han abierto justamente ante esta necesidad que se ha visto en el... en el... de abrir estos locales más comerciales en el barrio. Ahora ya está una cafetería de especialidad que antes ni imaginábamos que podría haber, ¿no? Ahora, eh... cerca, en la zona de Villacampa, en la organización de Villacampa, hay una cafetería de especialidad que te vende cafés de diferentes regiones del... del país, y la... y la gente está aprendiendo a consumir café, ¿no? el café peruano, o sea, hay nada que el café filtrar el... 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 los tradicionales, ¿no? que vienen en su empaque, ahora ya, ¿no? pasadito, ¿no? algo distinto. eh... también, eh... creo yo que... de alguna manera, poco a poco se está generando un... dijeron, mayor hábito por... por ver algunos espectáculos culturales, porque hay grupos culturales en el RIMAC, ¿no? como... eh... aquí cerca del Parque del Avión, hay un... una asociación de artistas, y hacen sus espectáculos de títeres, ¿no? este... muestran su arte, también sus artesanías, que hacen trabajos a mano, pinturas, ropa, ¿no? eh... y... y la gente va a observar, a consumir, ¿no? también, y... 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 el tema de la... de acercarse un poco más al libro a través de las... de algunas bibliotecas que hemos empezado a abrir, como... la estación de... eh... Marta Fernández de la... del... 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 que es... forma parte de la... de la Biblioteca Nacional del Perú, que tiene una estación en el RIMAC, en la avenida Tarapacá, que está cerca Pizarro, y... la gente está empezando a... a ir, a frecuentar esa biblioteca, y a frecuentarnos cada vez más a nosotros también en busca de... de... de libros, de lectura, de... de compartir, de dialogar, yo creo que tenemos esa necesidad de que nos escuchen, ¿no? y de... intercambiar... eh... información... de comunicarnos más... eso es algo que se está... eh... empezando a gestar, pero... es... es lento todavía, ¿no? eso creo que va a tomar todavía su tiempo, y otras tradiciones son... creo que el tema... de las iglesias es algo que se mantiene, o sea... los grupos de voluntariados que hay en las parroquias, ¿no? yo pertenecía a uno de los grupos de voluntariado en una parroquia en una unidad vecinal... eh... San Francisco Solano, claro, entonces han... han empezado a... a fortalecerse más algunos grupos de ayuda social, ¿no? este... iglesias como San Lázaro también tienen su grupo de voluntarios y así otras más... entonces este... creo que... de esa... de esa manera se está generando mayor... y espero que sea así el sentido de comunidad también en el distrito. ¿Qué zona te parece la temática del RIMA? Bueno, a mí me encanta eh... toda la parte del centro histórico, o sea... eh... yo salgo a correr, o... procuro salir a correr, y una de las zonas en las que me gusta ir a correr es la Alameda de los Descalzos, ¿no? Dar una vuelta a la Alameda... ¡Qué brujo salir a correr en la Alameda de los Descalzos! Exacto... dar una vuelta en la Alameda de los Descalzos es casi un kilómetro, ¿no? Entonces, este... y vas corriendo y vas viendo las iglesias... vas viendo el Colegio Sevilla que también está ahí, que tiene más de 100 años, el colegio... que está frente a... a la Iglesia Santa Liberata, el Colegio... este... Luziarrini... exactamente al frente, que es una casona hermosa por dentro, pero que también necesita... mucho cuidado, y ahorita está... lamentablemente... eh... es una situación muy precaria, ¿no? Y... y sigo recorriendo, y voy viendo la... me quedo mirando un rato el Cerro San Cristóbal, que se va... levantando... y... y sigo corriendo, veo el revólver, veo... este... eh... toda la... eh... los descalzos, la... el convento de los descalzos... entonces, eh... sí, se vuelve... siempre dije yo que correr se termina siendo un... hago terminando siendo un recorrido turístico también por mi distrito, mientras corro, ¿no? Eh... otra zona que a mí me gusta, a pesar de... de todo lo que se pueda decir del... de... de la zona... es Pizarro y... quien se va para el Mercado de Flores, creo que es una de las... eh... para el Barrio Obrero, es una de las zonas... pues que hasta los hemos... la hemos leído en los... en la literatura, ¿no? en la zona de Malambo, ¿no? eh... caminar por ahí, ver las... eh... las antiguas... los antiguos callejones, ¿no? de las Quintas, que aún están... eh... en las que aún... se han ido cambiando, se han ido... eh... eh... antes el callejón de un solo caño, como se decía, ¿no? y... y que ahora, obviamente, todo eso ha ido... ha ido cambiando... también para... brindar una mejor calidad de vida para las familias... pero que aún así necesita seguir... mejorando, ¿no? Esa... es creo que una de las zonas... en las que todavía... eh... 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 las autoridades no han... logrado... generar un auténtico cambio en cuanto a... 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 temas de seguridad y temas de mejor calidad de vida para las comunidades, ¿no? Si tuvieras que describir el RIMAC o explicarle a un extranjero lo que es el RIMAC, ¿qué le dirías? Eh... siempre que me dicen, ¿por qué te quedas en el RIMAC? Eh... yo les digo, es que el RIMAC es... tradición palpable, ¿no? Es... historia... es... la cultura que ves al... al cruzar nada más... eh... 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 del centro... hacia este distrito... Es el punto que conecta... el norte con el sur, ¿no? Estamos en el... eh... como en el medio de todo... eh... el RIMAC es una comunidad... diversa... pero con una esencia... que... la vuelve única, ¿no? Justamente por su diversidad... de... de... de personas, de culturas, de costumbres... que hay entre todos... esta mez... esta mezcla entre lo criollo... pero también la cumbia, porque también somos... somos una cuna de la cumbia... aquí los destellos... aquí se... se formaron aquí... en el RIMAC... Entonces está... esa... esa mezcla justamente de identidades... es lo que... eh... para mí... termina... resolviendo un poco... la... 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 la pregunta de por qué no me... no me voy a... a cualquier otro distrito, ¿no? Digo, porque el RIMAC es mi casa... y es mi casa grande, ¿no? O sea, yo me siento en familia... eh... no solamente en el Manzano, sino... yéndome para Pizarro, caminando hacia... a... hacia la Florida... hasta para ver al equipo del... del Sporting Cristal... aunque yo no soy hincha de ellos... pero lo siento tan familiar... que... que es parte, ¿no? en la avenida del Bosque... a subir... a ir a Ciudicampo... eh... no sé... yo... todo lo siento como mi vecindario, ¿no? Entonces... y eso no... no es... no pasa... yo siento que no siempre pasa en otras zonas... entonces es como que llego ahí para vivir y ya, ¿no? pero aquí es... como que vas conociendo... vas viendo y vas diciendo... esto... pero es que esto es tan cercano a mí... lo siento tan mío... el RIMAC es eso, ¿no? es... es parte de mi vida, ¿no? y... y... y parte... y yo no puedo cambiar parte de mi vida... más bien la puedo contribuir a mejorarla... y ya para terminar... eh... Minerva... ¿qué es lo que tiene... ¿cuál es el contenido del libro Los Secretos del RIMAC? Eh... Los Secretos del RIMAC contiene 20 relatos... escritos por niños de 7 a 13 años... de distintas zonas del distrito... están niños de Flor de Mancaes... niños de Cantagallo... y niños de diferentes urbanizaciones del RIMAC... ¿qué cuentan ellos? historias... pero... no cualquier historia, ¿no? son historias que ellos viven... que ellos han... han imaginado... que ellos han soñado... pero todas basadas en el RIMAC, ¿no? todas... todas sus historias... todos los hechos suceden en el distrito... era... siempre... esa fue la única consigna también que les solicitamos a ellos... y hay niños que han viajado en el tiempo, ¿no? se han teletransportado al... algunos han viajado al futuro... y otros han... se han ido al... al pasado, ¿no? los que han ido al futuro... para luchar contra la contaminación... que saben que va a pasar, ¿no? a las que se van a tener que enfrentar... y que quieren salvar al distrito de esa contaminación... otros han viajado al pasado... porque quieren... ver cómo era el RIMAC antes, ¿no? sin basura... con los edificios... coloniales... en buen estado, ¿no? que ellos recorren las calles y dicen... pero este edificio... ¿cómo habrá sido antes, no? entonces... eso lo han plasmado en sus historias... también tenemos... los niños de... de flor... han contado las historias con sus mascotas... o sea... los gatos y los perros forman parte de su día a día... entonces encontramos historias de niños que... la gata que se metió al mercado... y le robó la carne al... al casero, ¿no? y que ahora nadie... y ahora nadie quiere hacerse cargo de la gata, ¿no? o la combi, ¿no? que es un medio de transporte... que es de los pocos que llegan a subir hasta... al cerro y... a pesar de los problemas... pues forma parte de este... del día a día... y... y su único medio de transporte... aparte de las mototaxis... entonces también... la delincuencia... también forma parte de... de las historias de los niños... y en Cantagallo... la identidad... que tienen... eh... la comunidad Shipibo con Igua... es tan fuerte... ¿no? que ellos nos cuentan... hasta el otorongo... que se escapó del circo... y llegó a Cantagallo, ¿no? llega al Rimac... o... del río... que cruzan... que tienen que cruzar los niños... para ir al colegio... pero que no les gusta verlos sucios, ¿no? eh... ¿cómo... cómo podrían hacer para cambiar esa situación? eh... la abuela... porque las abuelas... forman parte tan importante... para... eh... para estas comunidades... que nos dejan siempre... historias... para contárselas a... a nuestras familias... a nuestros amigos... y que ellos han querido... transmitir también... con sus palabras... entonces... en realidad es un... crisol de historias... hay una variedad... pero... todas terminan... poniéndonos al rima... como... como escenario... ¿no? y eso es lo bonito... que hay una diversidad ahí... ¿cuál es el... el... los siguientes pasos... para la biblioteca? este... sí... este año... eh... tenemos proyectos... ya... por empezar... en... en el caso de Flor de Amancayos... vamos a seguir trabajando... porque son niños... a los que no queremos dejar... eh... solamente porque... hemos trabajado unos meses... un año con ellos... y ahora ya... se acabó... ya... gracias... sino que... han agarrado tan fuerte... el timón... de leer... y de escribir... se les ha vuelto... ya parte... hábito... que queremos seguir... dándole cuerda a eso... ¿no? para que no lo suelten... y en el caso de... de Flor de Amancayos... vamos a seguir trabajando... incluyendo... el tema del arte... en cuanto a pintura... ¿no? eh... sin dejar de desconectarlo... con la lectura... ¿no? llevarlo de la mano... para generar historias... eh... como los libros... como sucede... con los libros ilustrados... ¿no? eh... vamos a contar... nuestras historias... a través de... de imágenes... en el caso de Cantagallo... ha sucedido algo hermoso... porque los padres... se han vinculado... tanto con... con sus niños... que... nos propusieron... porque nació de ellos... es que... podamos escribir... una... un libro... con las historias... escritas... por los niños... de Cantagallo... pero traducidos... eh... si... si... los papás han dicho... nosotros vamos a ser los traductores de nuestros hijos... así que... para mí me parece maravilloso eso... y se está gestando algo bonito ahí... ¿no? y... aquí en... en la zona... por decirlo... urbana... las organizaciones del distrito... pues el préstamo de libros continúa... nosotros prestamos los libros a... a todos los vecinos del RIMAC... eh... hay niños que se llevan pues a la semana... eh... si la familia tiene cuatro integrantes... se llevan ocho libros... ¿no? y los leen para... tienen para... una o dos semanas... de lectura... y a veces más... depende de los libros que se lleven... y... y disfrutar... y se están generando esos... pequeños... eh... espacios de... de lectura en casa... que antes no había... ¿no? los papás nos dicen... ahora... este... tengo vergüenza porque... mi niño lee más que yo... entonces ahora... a ver... ¿qué me recomiendas a mí para leer? y empiezan a leer juntos... ¿no? se dan una hora al día... una hora al día... y se sientan a leer los dos... y comparten... ¿qué le hice tú? ¿qué leí yo? entonces ya... empieza la conversación... y así vamos generando comunidad... que es la idea... que bonito...